¡Suscríbete al canal! Y comenzó la guerra más famosa en la historia. Quizás sepan de la valiente lucha que tuvo lugar bajo los dorados muros de Troya. Diez años. La mejor de nuestras vidas. Diez mil hombres. La mejor que ni en sueños de gloria los dioses se hubieran imaginado. La dirigió mi hermano Agamenón, el más poderoso de los griegos. Y Aquiles, quien podía acabar con diez guerreros con un soplido. Quizás sepan de París. Quien dicen que traicionó a su país y a la corona por amor. Pero no fue así como sucedió. Déjenme contarles la historia real. La conozco. Estuve ahí. Elena de Troya. ¡Mátalo! ¡Dale, muerte! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Dale, muerte! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Tranquila! Es un varón, su Alteza. ¡Un varón! Dijiste, ¡mátalo! ¡Mátalo! Antes de que supiéramos que era niño. Casandra, ¿tuviste una de tus visiones? ¡Dime! Príamo, ven a ver a tu hijo. Casandra, ven a ver a tu hermano Alejandro. Escucha, Casandra. ¡Casandra! Sí, que ves cosas y que la gente no te cree, pero yo sí te creo. ¿Sabías que era un varón? Dime la verdad, hija. Dime, ¿qué más viste? ¿Qué más? ¿Qué más? Si él vive, Troya perecerá. Llévenlo a las montañas. ¡No! ¡Láncenlo del pico más alto! ¡No! ¡Háganlo ya! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Es mi bebé! ¡No! 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 Ven. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó, hijo? Un profeta está celoso de tu belleza. No importa. Conmigo serás amado y honrado. Te llamaré París. ¡Paris! ¡Paris! ¿Dónde estás? ¡Paris, ven! ¡Es hora de comer! ¡No! Tengo cabras que pelean mejor que ustedes. Lástima que no las puedas cuidar tan bien como peleas. ¿Eh? ¡Mira! ¡Mi cabra! ¡Estivos! ¡Ah! ¡Ap high! ¡Ap hallar! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Estivos! ¿Estivos? ¿Estivos? ¿Quién es? Belleza es todo. Todo es belleza. La victoria es del fuerte. El oro rige a los hombres. La riqueza es poder. París debe elegir. Debes juzgar... ...quién es la más justa. ¿Quiénes son? Elígeme, París. Soy Hera. Puedo darte riquezas inimaginables. Atenea te dará victoria y gloria por siempre. Mira esta cara, París. Mira lo que Afrodita te ofrece. La mujer más hermosa del mundo. Elena. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué lo hacen? ¡Suscríbete! No luces como un rey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No fue necesario ¡Suscríbete! 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 Y sucia! ¡Suscríbete! Siempre... ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 y dilo. Mírame a los ojos. Hermano, lo vaticinaron los dioses. Que pase. Sopla el viento, señor. Los dioses nos trajeron aquí. Sí, eso parece. Apoyan su misión. Yo no lo creo. Elena, soy la esposa obediente, pero aún así te lo diré. Agamemnon tomó este juramento muy en serio. Cuando eras niña y papá te castigaba, tú siempre volvías peleando. ¿Por qué no peleas ahora? He causado pena y destrucción. Elena, tú no pediste que te raptaran. Ni tampoco que te rescataran. No es tu culpa. Llegó el príncipe París de Troya. Hazlo venir aquí. No entiendes. ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿Menelao lo ordenó? Yo no lo hago por Agamemnon. Diez mil hombres hicieron un juramento para defender el derecho de Menelao a tenerme. Agamemnon piensa que los reyes deben comprobar que lo valgo. ¿Por qué dejas que te traten así? Verán lo que quieren, pero no me verán a mí. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Alto! 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 ¡Venimos en paz! Estaré bien. ¡Alto! 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 Te amo. El amar me mata a las personas, destruye familias, causa mucho dolor, como no te imaginas. Te imaginé todos estos años. Y ahora que te hallé, no te dejaré ir. Jamás te abandonaré. El día que lo haga, ese día moriré. Vete. Déjame. No debes verme jamás. Te besas con un troyano, un enemigo de Esparta. ¿Quieres que te maten, Elena? Sí, eso quiero. ¿Qué te pasa? Ya me volví visible. No tiene sentido nada. Acabas de conocer al mensajero. No. No lo acabo de conocer. Lo he amado por años, incluso antes de casarte con Agamenón. No es posible. No es cierto. ¿O sí? ¿Qué va a pasar? Escuché a Agamenón y a Menelao hablar de Troya. ¿Y? Mañana le preguntarán al enviado sobre su ciudad. Cuando Agamenón sepa lo que necesita saber, regresará a Mízenas. Y Menelao lo matará. Hiciste lo correcto. Los complaciste. Hasta que llegó el enviado. Sí. ¿Qué hace aquí? Eso no importa. ¿Vino a darte tributo? No hay tributo que se compare contigo. Eres generoso, Menelao. No, soy afortunado. ¿Robar no es un crimen en Esparta? Que te atrapen siempre es el crimen. Había un niño de 10 años que robó un zorro y lo escondió en su capa. Murió en el interrogatorio y cuando se la quitaron, vieron que había dejado que el zorro rollera su cuerpo por no revelar su fechoría. Esos niños son buenos soldados. Sí, así es. Los entrenamos desde los 7 años. Nuestros niños doman caballos. Debería visitar los establos. No son tan grandiosos como los suyos. He escuchado mucho que los muros de Troya son de oro. ¿Es cierto? No. Pero son muy bellos. ¡Ifigenia! ¿Dónde estás? Tal vez algún día pueda ver los muros de Troya. ¡Te encontré! ¡Te encontré! Ningún hombre posee todo lo que desea. ¡Calcas! Mi señor. Mi esposa dice que ningún hombre posee el mundo. ¿Qué dicen los dioses? El Olimpo favorece al gran rey, que un día regirá en todo el Egeo. Preocúpate por mi hija. Jamás vuelvas a interferir en mis asuntos. ¿Quedó claro? No. ¡Muipados! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Fuera! ¡Tú y tú! ¡Silencio! ¡Obedece! Pero, ¿qué sucede? ¡Camina! ¿No venimos en son de paz? Nos gusta esta paz. Sí, mucho. Los griegos tienen otros planes. ¿Qué clase de planes? Como cortarnos la cabeza, ponerlas colgadas y que las aves se las coman. Esa clase de cosas. Príncipe París de Troya. Mi rey le desea que duerma bien. ¡A la barca! ¡Ve al timón! ¡Vete ya! ¡Eres libre! ¿Irme sin ti? Tienes todo mi amor, París. Sin ti no tengo nada. ¡Señor! ¡Señor! ¡Es hora de irnos! Venelao se molestará, pero no me lastimará. Tienes que irte. Te lo suplico, por favor. ¡Vete! ¡Señor! ¡El viento aumenta! ¡Vete! ¡Vete! ¡Sarpemos! ¡Vete! ¡Listos para tomar! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Deténdanse! ¡Vámonos! ¿Qué hemos hecho? ¡Vámonos! 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 A ese le cortaré la cabeza. No sin mi ayuda. Sí, claro. Será como siempre ha sido. Debo estar bajo tu sombra. Eres una mancha en la historia, Menelao, pero eres mi hermano. Y los reyes del Egeo hicieron un juramento. Para unirse, según recuerdo. No para ponerte al mando ante mí o de mi ejército. No desates mi ira, hermano. No lo hagas. Estos son mis términos. Tendrás al troyano y a tu ramera. Y yo a Troya. No te daré ni botín, ni pedazos de tierra, ni un gramo de nada. ¿De acuerdo? Soy tu hermano. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te hace pensar que los reyes se unirán a ti? Los dioses lo escribieron. ¿Y estás seguro que te favorece? Muy seguro. ¡Sálvenlo! 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 ¡Crees que el mar元ero se está禁ó. ¡D responding a los r危asos! ¡D acuérvenos a ti, ¿no? ¡E retaliación al t dejarlo! ¡D Apps, da시면 su cuerpo! ¡Nosortos! ¡Nosortos! ¡Que el 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 mar. ¡Luego! Otero, 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 otero! ¡Gracias! Dos meses Y los vientos siguen en contra ¡Los hombres están impacientes! Yo estoy impaciente, Aquiles ¡Calcas! ¿Mi señor? ¿Cuándo soplarán a favor? ¿Qué dicen los dioses? Adivino, habla ¿Qué debo hacer? Algo terrible Dime Te lo ordeno La diosa Artemisa quiere a tu hija A cambio de vientos Artemisa pide la vida de tu hija Aquí, en este altar Y eso satisfacerá a la diosa Pero usted debe matarla Los dioses lo ordenan Pues así se hará bitamos de tu hija Un altar de usted Llantado Es Strong об Los vientos nos favorecerán. ¿Lista? ¿Ya? ¿Lista? Ahora. ¿Lista? ¿Lista? Gracias por ver el video. Tenemos que irnos tan pronto. Los hombres lo piden. Lo entiendo. Sé que tienen esposas, familia. Nos quedaremos. Solo tú y yo. Te prometo que seré mejor pastor que príncipe. ¡Mi señor! ¡Vienen barcos! ¡Vamos! Debemos prevenir a Troya. Debes irte, ahora. Debemos irnos. No le des un pretexto a Agamenón para la guerra. Agamenón quiere Troya. Siempre la ha querido. Por eso me enviaron a Esparta. Y ahora, a donde me lleve esto, iremos juntos. ¡Gracias! 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 Por aquí. Hector, los ancianos piden verte. Solo. Llévensela. No la lastimen. Estaré bien. Eres tú quien lastima a Troya. Bien, gracias. Retírense. Sí, señor. Sí, señor. Y ahora esperas que hagamos caso omiso a tus estupideces. Padre, déjame presentar mi caso. Te presentaste con una guerra. ¿Qué más quieres? Hágame non, pide la guerra. No yo. Me enviaste a Esparta para confirmarlo. Mi rey. Ancianos de Troya. El gran rey de Misenas pretende venir a Troya para obtener los tesoros de Bizancio. La mujer pertenece a Esparta. Donde la tratan peor. Donde la tratan peor que a una ramera. Y la fuerzan a caminar desnuda entre los reyes del Egeo, quienes le gritan obscenidades. No la secuestré. La salvé de quienes no valoran a las mujeres. No valoran la belleza. Y buscan el honor muriendo gloriosamente en una batalla. Padre, no lo escuches. La mujer será el fin de Troya. Debe regresar a Esparta. ¿Dónde está Elena? La están preparando. ¿Para qué? Para su esposo. Troya teme tanto a los Egeos que no puede mostrar piedad. Los muros del entendimiento son tan débiles que no defienden la compasión. No. ¿Qué no lo ven? La mujer es espartana, debe volver, debe irse. Será nuestra ruina. Gran rey, su hija dice la verdad. No tengo derecho a estar aquí. Elena. Deseo regresar con mi esposo. ¡Sigue arrabando! ¡Pasa a la izquierda! ¡Fuelta! ¡Para izquierda! ¡Cállate! ¡No dejen de venar con fuerza! ¡No sobras al poco! Tu esposa te aguarda. Menelao, rey de Esparta. Odiseo, rey de Ítaca. ¡Troya les da la bienvenida! Gran rey Priamo, es un honor estar frente a usted. Sabemos que es justo y sabio. Y por esas razones, devolverá a Esparta lo que le pertenece a Esparta. ¿Con qué propósito? Propósito. Pide que regrese a Esparta. Lo que le pertenece a Esparta es su propiedad, su bien o su diversión nocturna. ¿Me está insultando? Le ordeno que devuelva a mi esposa. Audaz, rey de Esparta. Le hago la pregunta. ¿Con qué propósito? ¡Porque es mía! ¡Porque es mi esposa! Es una simple pregunta. Y yo la haré mucho más simple, si así lo prefiere. Regresa Elena... ...conmigo. ...o los muchos ejércitos del Egeo atacarán su ciudad y la harán añicos. Gran rey Priamo, ¿me permite hablar? El hombre perdió a su esposa Elena. Tal vez la raptaron. Tal vez se fue por su propia voluntad. Eso no importa. Este hombre... ...se consume por la pena y la pasión. Y se vuelve duro. Quizás insensible a veces. Le pasaría lo mismo a cualquiera. Al granjero en el campo. Al mercader en la calle. Incluso al rey. El rey Menelao le suplica que le devuelva a su esposa. ¿Con qué propósito? Pregunta. Con el único propósito... ...que genera tal fervor. El amor. Solo ese. El rey Odiseo... ...ha hablado sabiamente. La respuesta... ...la daré al amanecer. Váyanse. Váyanse. Le pedí que me regresara. ¿Eso es lo que quieres? Ese es mi deber. Responde esto. ¿Amas a mi hijo? Con todo mi corazón. ¿Si te devuelvo... ...e evitar esta guerra? ¿Por qué no? Lo conozco bien. A Menelao. Al otro. Que venga Aquiles. La flota principal llegará aquí. Agamenón y yo aquí. Escalaremos los acantilados... ...hasta el camino que llega al mercado... ...bajo la ciudad. Y entonces pondremos una escalera... ...frente al arco de la entrada. Cuando ataquemos... ...los mercaderes irán hacia la ciudad. Son tan compasivos... ...que abrirán las puertas. Menelao tomará la playa. Pasaremos por el mercado disfrazados. Llegaremos vestidos de gloria. Es lo que querías. Que los dioses bendigan nuestro destino. Apoyo a los ancianos. Que no dudan que el gran rey de Misenas... ...viene a Troya para declarar la guerra. También sabemos de buena fuente... ...que sacrificó a su hija Ifigenia... ...para asegurar que los vientos... ...estuvieran a su favor. No es la conducta de un hombre de paz. También sabemos que sacrificar tu honor... ...hasta tu vida no calmará su deseo... ...ni la paz se conseguirá así. Por estas razones... ...te invitamos a considerar esta ciudad... ...tu hogar... ...por el resto de tu vida. Además... ...debes renunciar a cualquier conexión con Esparta... ...y por lo tanto... ...serás conocida... ...como Elena de Troya. ¿Aceptas la oferta? La acepto. La香港 se muscles... ...ci weben... ...sí. La Honduras La Baja Cロ Debe La Baja Quier whit La Baja Liga La Baja Gracias por ver el video. Parece que no la devolverán. ¡A Troya! ¡A Troya! ¡Muñé! ¡A Tomás! ¡A Tomás! ¡A Tomás! ¡A Tomás! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Necesitamos acabar con la barrera! ¡Cuerdas y ganchos, ahora! ¡Vamos! 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 ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Son soldados! ¡Avisa a la guardia! Eres el culpable, Paris. ¡Tú y tu adorada Afrodita! ¡A la toque! ¡Aquíles los vencerá! ¡Aaah! ¡Arquero! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Aaah! Amén. Amén. ¡No pelean! ¡Que vayan diez hombres! ¡Vamos! ¡Vuelvan a Troya! ¡Háganme dos! ¡Qué lástima! ¡Vámonos! ¡Marís! Gracias, hermano. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aléjense de los arqueros! ¡Mátenlos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te ves triste! ¡De once,ія! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ? ...un mensaje. Agamemnon propone la paz. ¿A qué precio? No, 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 no. Esta guerra se ha extendido demasiado. Yo propongo que negociemos su final. ¿En qué términos? París pelea con Menelao en un combate. Quien gane, reclamará a Elena. Elena pertenece a Troya. Sin importar quién gane, nos iremos. Si hablas por Menelao, pelearé contigo. Hermano. Yo te reto, París. A muerte. Por mi esposa. Y por mi honor. ¿Tu arma? Jabalina. Acepto. 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 No. Realme. Err. other. Almena. Arcriptions. Atemas. ArATHAN. Almena. At viewed. L спорт. Accion. Y por mi жел 무� ese duro y el de la deored motorsuas que le dàtome a Munich. ...preparados para intervenir en caso de su salario. Perteneció a Treo. A él vengarás hoy. ¿Puedes ver un futuro... ...donde... ...un irresponsable... ...troyano se abalanza sobre la tumba del gran Menelao? ¿Y orgullosamente cuenta ese día? ¿Puedes ver ese día, hermano? ¿Puedes imaginártelo? ¿Puedes verlo? ¡Cueil...! ¡Gracias! 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 ¡Debes vengar la Casa de Atreo! Llegó tu hora. ¡Muere! Llegó tu hora. Los dioses deben estar de tu lado. Pienso lo contrario. Conozco la sustancia. ¿Cuánto tardará? La usan para cazar monos. No es letal, es solo trampa. Te juro que no lo sabía. Dime algo. ¿Crees... honestamente que la mereces más que yo? Sí. Así es. Hicimos un juramento. Me apena la manera en que... ¿En qué la traté? La verdad... pienso... que no eres como tu hermano. Debiste darte cuenta en Esparta antes de abusar de mi hospitalidad. Antes de que me mandaras matar... debí dejarte ir. Tal vez no. ¿Ella está bien? ¿Alguna vez... te ha hablado de mí? Debo preguntarte algo. Agamenón quiere a Troya... y no a Helena. Sí. ¿Y por qué tratamos de matarnos? Es su diversión. ¿Has pensado... que puedes desafiarlo? ¿Puedes caminar? Eso creo. ¡Viva el gran Benelá! 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 ¡Paris, viva! ¿Cómo es posible? ¡Viva el pinche de Paris! ¡Volverán a pelear mañana! ¡No! ¡Se decidirá hoy! ¡Tomaré el lugar de mi hermano! ¡Héctor! ¡Yo te reto, gran rey Agamenón! ¡Pero esta vez, sin veneno! ¡No tomarás mi lugar! ¡No pelearás por mí! ¡Lo hago por Troya! ¡Yo peleo por mi país! ¡Mi primogénito no! ¡Héctor! ¡Soy yo quien debe terminar con Agamenón! ¡Es mi deber! ¡Eres mi hermano! ¡Compartiré tu destino! ¡Héctor, hijo mío! ¡Vuelve acá, te lo suplico! ¡Tomaré el lugar del gran rey Agamenón! ¡Sólo he matado gentuza estos diez largos años! ¡Estoy harto! ¡Tengo sed de sangre real! ¡Poderoso Aquiles! ¡Helena, no te incumbe! ¡Helena, no peleo, no peleo por Helena! ¿Por qué? ¡Algo que un troyano jamás entendería! ¡Aquiles pelea por su orgullo banal! ¡No honra más que a su propia imagen en el cristal! ¡Sólo está hambriento de gloria! ¡Si lo haces, sólo la alimentarás mucho más! ¡Héctor, hijo, ten piedad de tu pobre madre y de mí! ¡Te lo suplico! ¡No arriesgues tu gloria y tu propia vida ante un brutal y despiadado perro! ¡Tú lanzas primero! ¡Se echará a la suerte! ¡No! ¡Adelante! ¡Hazlo! ¡Espero! Debiste matarme cuando pudiste ¡Yo no peleo así! ¡Yo sí! ¡No! 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 ¡Aquiles! ¡Mátame! ¡Héctor, muere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Este día, alimentaré a mis perros con su hijo! ¡Mañana devorarán a su príncipe París! ¡Uno menos! ¡Mañana! ¡Nos imágenes! ¡Nos imágenes! ¡Nos imágenes! ¡Nos imágenes! ¿Cassandra? ¡Déjame! París piensa que Afrodita lo protege ¿Puedes ver? Trajiste la ruina a mi casa Mataste a mi familia Destruiste mi mundo ¿Y por qué esperas que calme tus temores? ¿Cómo te atreves? Mi hermano está muerto Sí No fue una pregunta Debes saber por qué estoy aquí Haría lo que sea para salvarlo Lo que sea Dime qué debo hacer Veme Eso hago Veme ¿A quién les cae? La guerra continúa Ajás cae Yeren a Odiseo Y a Agamenón Y al final del día Solo Menelao sobrevive para seguir París no morirá Hoy no ¿Y si me...? Si puedes entregarte Si te entregas ante Agamenón Los egeos se irán Y París Él vivirá ¿Qué es lo que sea? ¡Aquínez! 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 ¡Gracias! 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 ¡Terminemos esto! ¡Aquí! ¡A muerte! ¡Tomaré el lugar del gran rey Agamenón! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Marís! ¡Principe Maris! ¡Argueros, cobran todos al príncipe! ¡Me has hecho feliz miles de veces! ¡Paris! 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 ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Diosa! ¡No me dejes! ¡No creía en la profecía! ¡Siempre vio el fuego de los sueños de Cassandra como un amor por ti! ¡Señor! ¡Los griegos partieron! ¡Puede ser posible! ¡Revisen el campamento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Puedes ver qué pasa? Te veo. Siguiendo. ¿Qué estoy siguiendo? ¿A quién? ¿A dónde voy? ¿A dónde perteneces? Le pertenezco a Paris. Yo me sometí y no pude salvarlo. Tú te sometiste, pero no te rendiste, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Logras verlo? No, aún no. ¡Logras verlo! ¡Logras verlo! Los escucho tocando Siempre con esa dulce sonrisa Pequeño Héctor ¿Los viste? Sí, sí, sí Ya los vi, los vi ¿Están bien? Sí ¿Están bien? Cuando sean unos hombres Te podrás sentir muy orgullosa Muy, muy orgullosa Me diste unos maravillosos hijos Maravillosos hijos Maravillosos hijos Maravillosos hijos Somos libres, amigo. Somos libres, amigos. Somos libres, amigos. Bien hecho, primo. ¡Ah! Deja a la reina. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡No, suélteme, suélteme, no me toquen, suélteme! Elena. ¿Qué te ha hecho? ¿Vete? ¿Qué te ha hecho? Sal de aquí. Clitemnestra. Te lo dije una vez, jamás interfieras. Vine por Ifigenia. No está aquí. Lo sé. No. 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 ницы juntos. Ya preparé un lugar para ti. Gracias. Gracias. ¿Creíste que te mataría? No te agradezco por mi vida. Lo entiendo. No puedo amarte. ¿Y qué harás? ¿Te seguiré? Lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.